Guay que sí, guay que no, la guaneña me engañó Guay que sí, guay que no, la guaneña me engañó Con tres menos cuatro reales, con tal que la quiera yo Con tres menos cuatro reales, con tal que la quiera yo Rico saber que esto es patrimonio cultural de la humanidad y que hay mucho arte en Colombia y en Nariño Que vengan a disfrutar mi paisano costeño aquí, en Pasto Aquí voy a estar cada año, sí Cada día hay más personas que vienen a gozar el carnaval y siempre van a quedar hipnotizados Espectacular, nunca me los pierdo todos los años Es una alegría increíble, es una experiencia hermosa, nunca he tenido una experiencia así A la gente de Cali que venga a los carnavales, es lo mejor, no saben lo que se pierden El carnaval es eso, abrir el corazón, abrir el espíritu y abrir los sentidos para que el corazón se libere ¡Que viva Pasto, carajo! ¡Que viva Pasto! ¡Que viva Pasto! ¡Que viva Pasto! Existe un lugar en América del Sur donde se conjugan y habitan todos los colores El azul del cielo, el verde de las montañas, el amarillo de los campos, el negro de la noche, el blanco de la mañana Toda una paleta de color y alegría que pintan y caracterizan a Nariño y a su capital Pasto Epicentro de una de las tradiciones culturales más importantes del mundo Considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Con la finalización de un año y el comienzo de otro, llega el carnaval de negros y blancos Acontecimiento que reúne a más de 600 mil personas dispuestas a disfrutar de un derroche de emociones y afectos Donde convergen la magia, la alegría, la complicidad y la participación colectiva En este hecho social y artístico, la convivencia y la cultura ciudadana se aprenden interactuando entre torrentes de expresiones y sentimientos Al tiempo que se forjan y fortalecen aspectos sociales, políticos y económicos de la región Transformando al carnaval en eje de desarrollo estratégico Esta fiesta magna evoca los sublimes y el espíritu se torna frágil Dispuesto a recibir lo que los sentidos recogen en cada instante de la fiesta Los bombos en su repique, que es un llamado al carnaval, son sin lugar a duda un estímulo a los sentidos conscientes del hombre Aquello que le permite un equilibrio y una armonía con la tierra y con la vida misma Y por eso nosotros estamos completamente seguros que nuestros amigos visitantes y los propios Van a disfrutar y le van a permitir a sus sentidos una recreación absoluta de lo que es el arte regional La música andina, la danza, su colorido y todo lo que es la identidad primigenia del hombre del sur Estamos investigando, descubriendo toda esa cultura, todo ese folclor y toda esa gente linda de acá Sin duda alguna, el carnaval de negros y blancos es la expresión cultural y artística de la cultura La música más imponente, concurrida y original del suroccidente colombiano Donde sobresale la habilidad y maestría de los artesanos que se encargan de elaborar monumentales carrosas Que representan la magia de las leyendas populares, la irreverente burla a los personajes de la cotidianidad En pocas palabras, la fantasía e imaginación plasmadas en la imponencia de su creación Es la herencia cultural de un pueblo que actualmente vive y disfruta sus tradiciones Haciéndolas perdurables en el tiempo Pues son todos los que participan de esta gran fiesta los encargados de proteger con orgullo esta valiosa heredad En Pasto Corpo Carnaval es la entidad encargada de salvaguardar este legado Pero el reto se vuelve mayor al ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Distinción que lo proyecta al mundo como referente de identidad cultural Que propende por fomentar la paz y la prosperidad de la región Un grupo interdisciplinario labora arduamente todo el año de manera eficiente y eficaz En la difusión, planificación y organización de este magno evento Garantizando a quienes participan un escenario de afinidad con la ciudad Poder de negociación con el entorno, presencia regional y progreso ¡Aquí dentro del corazón! ¡Llevándome la agua negra! ¡Llevándome la agua negra! ¡Llevándome el agua negra! ¡Aquí dentro del corazón! Llevándome el agua negra, aquí dentro del corazón Durante este periodo festivo en Pasto, quienes participan pueden disfrutar de una diversa oferta cultural Donde la ciudad con sus mágicas calles y plazas públicas se convierte en un lugar de encuentro En el que el juego es el protagonista La inclusión, la alegría, el respeto, la solidaridad, el sentido del humor y la libertad Son también componentes que se suman a esta fiesta que agudiza todos los sentidos El carnaval de negros y blancos es el espacio perfecto para conquistar el corazón y la mente De quienes se encuentran extasiados por este fenómeno cultural Quienes deciden hacer parte de él saben que involucrar la cultura a la responsabilidad social empresarial Permite que siga gestándose la creatividad Transformándose en el combustible de la nueva economía Las empresas que hacen parte de esta tendencia apuntan a experimentar Nuevos esquemas de conexión con los valores regionales Comunicando progreso, prosperidad y compromiso con toda la comunidad Y posicionando una imagen corporativa socialmente responsable El carnaval de negros y blancos es una fiesta popular Porque se convierte en el patrimonio más querido por el pueblo Es funcional porque se identifica con la vida material, social y espiritual de la comunidad Y está vigente porque se manifiesta con todo su vigor y fuerza En esta sociedad que la considera el fruto de la herencia del pasado Guay que sí, guay que no La guanenga me engañó Guay que sí, guay que no La guanenga me engañó